Cuernavaca, Mor, guión crecimiento y seguridad serán las prioridades del gobierno de Morelos, estado al que voy a defender como defendí la camiseta de la selección nacional, afirmó Cuauhtémoc Blanco al rendir protesta ante el Pleno del Congreso Estatal como gobernador, en sesión solemne realizada en Plaza de Armas. El mandatario estatal agradeció a su familia, amigos, por estar a su lado, al igual que a su madre, esposa e hijos, ustedes son mi motor para seguir adelante. En su mensaje, Blanco reiteró su lealtad a Andrés Manuel López, obrador con el compromiso de siempre luchar por los ciudadanos, agradeció a los morelenses que votaron por él, que depositaron su confianza en él, que abrieron las puertas de sus hogares y le confiaron su tiempo, propuestas, preocupaciones. Señaló que todo ello hace posible que ciudadanos, el gobierno den uno de muchos pasos hacia un Morelos justo, seguro y próspero. En ustedes veo la fuerza y las ganas que tienen para salir adelante, pero también veo su enojo, su dolor. Sin mencionar nombres, criticó a quienes vendieron con descaro la dignidad de todos los ciudadanos, y que provocaron que hoy a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, haya familias sigan viviendo en las calles, que no haya medicinas en el sector salud. La seguridad también fue mencionada, ya que dijo hay morelenses víctimas de delitos como asaltos, secuestros, desapariciones, asesinados. Hay mucho trabajo que llevar a cabo, cuentas claras y justicia que hacer valer, como sociedad nunca debimos acostumbrarnos a la violencia ni a la corrupción, vamos a quitarlas del camino para avanzar. No será sencillo, pero si necesario, les aseguro que valdrá la pena. Es momento de tomar el rumbo correcto. Les aseguro que al estar aquí con ustedes es el honor más grande que he tenido, se los dije antes y se los digo ahora, no les voy a fallar. Voy a defender como defendí la camiseta de la selección nacional tantos años. Tengo un compromiso con cada uno de ustedes. El crecimiento y la seguridad de Morelos será mi única prioridad. Y otra vez les reitero que no les voy a fallar. La protesta de ley se realizó con la presencia de María del Carmen Verónica Cueva López, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social Federal como representante del presidente Enrique Peña Nieto, y la ex ministra Olga María Sánchez Cordero, representante del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. También acudieron los ex gobernadores de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame Castillo, Jorge Morales Barut, Jorge Arturo García Rubí, asimismo, líderes políticos, empresariales y sociales de la entidad. El ahora ex gobernador Graco Ramírez ya había anunciado que no asistiría tras sus diferencias políticas con Blanco.